Bienvenidos a Rebequenda, el canal cristiano más influyente en Latinoamérica. Wow, qué fácil. El día de hoy vamos a plantear un tema muy poco, ¿cómo se diría? Un usual. ¿Cuándo tú sabes o cómo tú te das cuenta que eso que tú pensabas que era tuyo? O eso que tú estás haciendo. O eso que tú querías que fuera tuyo. Realmente nunca fue tuyo y nunca va a ser tuyo. Vamos allá. Ok, ok, ok. Dale ahí. Ahí lo que sucede. Bueno, habemos personas que quizás por cualquier cosita desistimos de hacer algo. Wow, me siento confrontado ahora. Me explico. Habemos personas, porque me incluyo, vamos a hablar en general, que cuando uno, vamos a poner, está en un proyecto y ve que el proyecto se está tornando o está pasando por turbulencia, uno dice, esto no es de Dios, esto no es para mí, esto yo no voy a seguir. Está muy difícil que esto. Pero tú sabes que tú viste que tú haciendo eso iba a llegar al éxito. Vamos a poner el caso de Rebequenda. Rebequenda al principio estaba en la mente de dos panas que pensaban en hacer algo. Pero al principio vemos que fue muy difícil. Tuvimos que dejar de hacer cosas, de dejar de buscar gustos, limitarnos con cosas que queríamos. Oye, eso está muy romántico. Pero eso no es que es romántico. Entonces, si nosotros no hubiésemos seguido luchando, no tuviéramos hoy donde está. Está bien. Eso es en ese caso, pero vamos a llevarlo al tema que a mí me gusta, al amor. Eso es lo que le gusta a ellos, el amor. ¿Qué tú le dirías a un pana que le está dando cotorra a una tipa, fajao? Pa, pa, pa. Que cotorra, que esto, uf. Pero llega un día, o sea, él está en cotorra. Y un día la jeva le dice, óyeme, hasta aquí ya, yo no quiero que tú, que tú me de cotorra, ya yo no te quiero, vamos a cortar esto. O peor aún, un tipo que está en cotorra y la tipa de buena primera, sin decirte nada, cambia. ¿En qué momento tú debes decirle a esa jeva, óyeme, perdón, ¿en qué momento tú debes decirte a ti mismo, óyeme, hasta aquí ya? Si fuera en el plano secular, desde el mismo momento en que esa persona te dice eso, tumbamos todo. Pero como estamos en el plano cristiano, hay que llamar las cosas que no son como si fuese. No, no, no. Entonces, ¿tú no crees que eso es como forzar demasiado? No, eso no es forzar, eso es luchar por lo que uno quiere. ¿Hasta qué punto el hombre debe forzar las cosas? Es que ese es el problema de muchas personas que piensan y asumen que el hombre no puede hacer algo hasta allá porque mi moral, mi orgullo, no. Si usted, qué hombre que me está viendo y quiere algo, tiene que luchar por lo que en realidad quiere. Aunque... Eso tú lo dices porque tú estás casado. Es que eso no es eso. Porque tú muy bien sabes y te explicaba... No, yo no sé nada. No, yo te explicaba y yo lo que no lo voy a explicar a ellos. Yo te explicaba lo que había pasado con mi relación. Ay, ay. Entonces... Eso se escucha como tan triste. Es... Era triste y tú lo sabes. Entonces, si yo no hubiese luchado por lo que... Está bien. ¿Por qué tú no le diste banda a Nicole en ese momento? ¿Por qué tú seguiste insistiendo? Porque ella siguió insistiendo cuando yo tampoco quería. O sea... Que tú... Hubo un tiempo. Hubo un tiempo. O sea que tú... Oye, oye lo que sucede. Oye lo que sucede. Escúchame. O sea que tú forzaste porque ella forzó. No. Si ella no hubiese forzado tú no hubieses forzado. O sea... Que uno de los dos tenía que forzar adelante. Está bien. Que da es la casualidad que el que forche adelante es un hombre. Es que no tiene nada de malo. Si ella no hubiese forzado... Exacto. Vamos a ponerse el caso que el que forza adelante es un hombre. ¿Hasta dónde el pan debe forzar? No. ¿Hasta dónde él debe decir, óyeme, tú estás bueno y de todo, tú eres cristiano y de todo, pero... ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Si esa persona no está en sus planes, no hay límite. Es que tú... Oye, tú me estás divariando. Hay un pan ahí que le estás dando que tú eres una jeva. Tienes meses atrás de esa tipa y la tipa nadie nada. ¿Hasta dónde él debe decir, óyeme, ya está aquí? O sea, ¿hasta dónde? No hay límite. Va a ser. No hay límite. Tú me vas a decir a mí que por force no hay límite. ¿Tú sabes cuál es el límite de una persona seguir atrás de otra en los caminos del Señor hasta que esa persona se case? Tú estás loco. Porque hay relaciones que no son la adecuada y el Señor antes de casarse lo hace para. Y si tú que estás orando por esa persona... ¿Tú esperaría 10 años por Nicole? Más de ahí yo hubiese esperado lo que sea. Eso es mentira. Tú lo dices porque ya tú estás viendo los frutos de ella y tú... No, 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 no. Yo lo digo porque yo luché. Pero en ese entonces tú no hubieses esperado que ella... Pon que ella hubiese tenido una relación de dos años con un tipo. Tú no lo hubieses esperado. Pero él como que no. No. Pero ella me esperó. Es que... Oye, es el problema que nosotros vivimos en una sociedad machista y entiende que el hombre no puede hacer algo. Lo que pasa es que lo tuyo está basado en lo que ella hizo. No. No es lo que realmente tú harías. No es lo que realmente es el pana o la pana. Es que eso no es así. Debería ser. Es que eso no es así porque cuando tú quieres a una persona sin importar qué tanto a ti te duela, tú tienes que luchar por lo que en realidad tú quieres. Está bien. Tenemos pila de rato hablando y tú no me has dicho hasta dónde... No hay límites. Está bien, ok. En el amor no hay límites. O sea, para tú soltar no lo hay. Ok, heavy. En los proyectos... Al menos que... Al menos que Dios te haya dicho eh... Óyeme, esa no es la tuya. Por más que tú esperes, por más que tú luches, esa persona no es la tuya. Ahora, si el Señor te dijo a ti que esa es la tuya, óyeme, puede ser el diablo que se presente y que el Señor lo reprenda. Y automáticamente esa va a ser la tuya. Si tú luchas por eso. Si te desesperas, cogiste otro. Se escuchó feo, pero... O sea, te metiste en una relación con otra persona. Ahora, dime para ti cuál es el límite. ¿Hasta dónde? Sí, porque yo por lo menos de verdad tú dices que yo estoy casado, pero... Te voy a decir mi caso. Dígame. Mi caso personal como yo actúo, Faduel Ferrer. yo estoy en una tipa. Estoy ahí con ella, uf, pon que... Mira que no, que yo no te quiero esto. Digo yo, ok, yo sigo. Intento seguir. Puf, sigo, sigo, sigo. Pero llega un día que yo amaneco con los cables cruzados, como dicen aquí, y digo, Emma, te digo algo, yo tengo mi valor y si tú no quieres... Y te mueves por un lado y tú por otro. Exacto. Ahora, la pregunta es... Tú vas a decir que eso está mal. Está mal. ¿Por qué? La pregunta es, es lo adecuado. ¿Por qué no sería lo adecuado? Porque tú que estás luchando por una persona, te va a doler más si esa persona llega a estar con otra persona por ineficiencia tuya. Men, que no es ineficiencia. Claro que sí. Es... ¿Cuál es la palabra? Es... O sea, una persona tiene que tener amor propio. No. Entonces llega un punto en el que forzando lo que tú das es lástima. Entonces ya cuando se llega a ese extremo de que la otra persona te está evitando, no te escribe, o sea... O sea... Para mí lo más natural que tú deberías hacer es retirarte y enseñarle a esa persona con el valor que tiene tu ausencia, le voy a dar un truco aquí a los tígeres. El día que ustedes se quieran dar una tipa, súbala. Y cuando esté allá arriba, enseñenle el valor de su ausencia. listo, papá. ¿Tú vas a decir que no? ¿Qué tú dices? Pregunta por eso si tienes novia. ¿Tú tienes novia? ¿Qué si tengo? Novia. Me ha... Me ha fallado. Por eso... No, no, no. Tú sabes bien porque yo no tengo novia. Pero por eso tú dices lo que tú dices. No, no, no. Espérate, espérate. Yo no tengo novia porque yo sé lo que quiero. No porque no hayan opciones, no porque yo no pueda esto. Como yo sé lo que quiero... Está... Oye... Oye, es que... Ahí es que vamos. Tú sabes lo que tú quieres. Entonces, si lo que... Tú sabes lo que yo quiero. Si lo que tú quieres... Ahí va. Estamos hablando en plano general. Si lo que yo quiero. Si lo que tú quieres. Por más difícil que se te... Que se me torne. Se te ponga el panorama. ¿Tú vas a dejarlo? Ahora mismo. Sí, ahora mismo. Vamos a poner un ejemplo. Depende. Depende. ¿De qué? Depende. ¿De qué? Depende. ¿De cuánto yo quiera eso? Tú lo quieres muchísimo. Lo que más tú quieres en tu vida. Eso. Ay, mi madre. Que esa cosa que tú anhelas tener te quita el sueño. Y que... Y me lo quita. Por eso. Que te quita el sueño. Esa cosa que tú anhelas tener. Y que se te ponga difícil. Porque se te ponga... Es que yo lucharía, pero es que llega un punto Porque se te ponga difícil tú vas a dejar... Tú vas a dejar de luchar. Es que llega un punto en el que ya tú no puedes. Y cuando hablamos del amor que es... De lo que estamos hablando es algo de dos. Llega un punto en el que tú estás aquí. ¿Verdad? Ok. Llegarte ahí. Ya hay una parte que tú no puedes hacer nada. O sea, ya tú hiciste todo lo humanamente posible. Es el problema. Cuando eso se agota. No son con tus fuerzas. No, la verdad. Cuando ya eso se agota, ya no hay forma. O sea, por ejemplo, hay mujeres... Oye, ¿cuándo se debe de soltar? Tiempo, Oye, ¿cuándo? Ya tengo. Oye, ¿cuándo se debe de soltar? Hay mujeres a las cuales yo no le haría caso. ¿A cuáles? ¿Qué tipo? Mujeres que no van con... Mujeres que simplemente no son lo que yo quiero. Ok. Y como no son lo que yo quiero, por más que digan, hablen, yo no le haría caso. Entonces, pasa igual. Llega un punto en el que cuando tú estás conociendo a alguien, la otra persona tiene que actuar o simplemente las cosas no se dan. El amor es algo de dos. Tú te has casado porque Nicole quiso casarse contigo. Si ella no hubiese querido casarse contigo, no se casa. Exacto. Entonces, tú forzate hasta un punto. Pero luego de ese punto ella hizo un trabajo. Ella dijo, Emma, te digo algo. Quizás él sea un charlatán o sea un loco, pero yo voy a dar el chance. Ok. Pero vamos a poner... Ahora, di lo que tú ibas a decir. ¿Cuándo decir que no? Exacto. ¿Cuándo esa persona a ti? No, no. ¿Cuándo dejar de forzar? ¿Cuándo dejar de forzar? Cuando esa persona te dice a ti, ya yo no quiero que tú sigas forzando. Ahora, la pregunta del millón. ¿Esa persona te ha dicho a ti que quiere que tú dejes de forzar? ¿Esa persona? Sí. Yo creo que sí. Creo que no. No sé. ¿No te ha dicho eso? Claro que sí. No te ha dicho eso. Es que el problema es que tú me estás hablando de un caso y yo te estoy hablando de algo... Y yo te estoy hablando en general. Esa persona no existe. Está bien, pero estamos poniendo un ejemplo. Es que no, loco. O sea, si me lo dices, si me dices yo no te quiero en mi vida, por ejemplo, yo estoy obligado a dar... Oye, ¿cuándo decir que no? Es que tú me estás mareando. Te voy a delitado. Te voy a delitado. Cuando esa persona no te acerca más a Dios. Cuando... Es que eso es mareo, loco. Espérate, eso no es mareo. Cuando esa persona tú no la pasas bien cuando tú estás hablando con ella. Cuando esa persona te hace sufrir. Cuando esa persona no quiere nada contigo. Yo lo resumo en eso que tú dijiste y ya. Tú dejas de forzar cuando tú entiendes que lo que esa persona te dijo que fue un mira que yo no estoy en ti, que estoy en mi universidad, que estoy en cualquier cosa. Cuando ella te dice eso, tú tienes dos opciones. O tú duras un mes o tres meses forzando esa jugada. Ah, mira que esto. O tú ahí mismo entiendes. Lo que sí yo digo algo. Cuando una mujer te dice que no, tú tienes que tener persistencia y decir como que ah, tú me dijiste que no. Ok. Uf. O sea, tú le demuestras a ella de que realmente tú la querías. Pero es que llega un punto, men, en el que ya todo hombre debe decir, oye, pero es que yo tengo mi valor. O sea, no, ya. Y ahí es donde yo voy. Tú quieres que los panas que están ahí forcen. No que forcen, que luchan por lo que quieren. Hay más opciones. O sea, tú no tienes que... Que luchan por lo que quieren. Yo estoy ahí contigo. Tú tienes que luchar hasta donde tú puedas, pero tú tienes que entender algo. El amor es algo de dos. Entonces, tú tienes que forzarte un punto. Luego de ese punto, ya. El problema es que... Forza hasta donde tú quieras. Por el día que tú te levantes, que tú digas ya. O sea, ya. Ya. Mi gente, mi consejo es, si usted quiere algo, si usted anhela algo, luche por eso. Luche por lo que usted quiere. Sea un proyecto, sea una mujer, sea una familia. Sin importar qué tanta traba haya. Si en algo de lo que tú te estás proponiendo hay bastante traba o más traba de lo usual, sigue tratando. Si de verdad tú quieres. Forza, forza, forza. Si tú no quieres lo que tú de verdad estás persiguiendo. El force va a cerrar. El force va a llegar hasta donde tú quieras las cosas. Una tipa te dice que no hoy, tú puedes durar un año atrás de esa tipa porque quizás tú la querías mucho. Ok. Una tipa te dice que no, cuidado. Una tipa te dice que no hoy, tú puedes durar un mes atrás y ya. Ok. ¿A qué banda? Oye la pregunta. ¿Me quieres meter en rojo, tío? Oye la pregunta. ¿Qué tiempo tú tienes atrás de esa persona? ¿Atrás de qué persona? Loco, a mí tú no me vas a meter en rojo. ¿Cuál persona? La menciono aquí. Puedes. ¿Puedo? Puedo. Tú me estás topándome. No, no vas a hablar. Mi gente, pongan aquí abajo en los comentarios ¿cuándo decir ya? No puedo. ¿Cuándo tú que estás dando cotorra o cuando tu mujer que te están dando cotorra tú entiendes que el pana debería seguir dándote cotorra a ti? Esto fue Rebequén del canal que se ha dado más influyente en Latinoamérica. Vayan a nuestro Patreon y suscríbanse. Bye, bye, bye. Bye. ¿Qué tiempo tiene? Me gusta.